con la gente del CDI, ex-WAF para los más viejos que conocen. Sí, sí, pero bueno, es muy interesante lo que me estaban contando fuera del aire, ahora le voy a pedir que lo repitan, que le pregunté por qué habían cambiado el nombre de WAF a CDI, pero más que nada por un tema de costumbre, viste, uno que se va acostumbrando, cuando yo me vine a vivir acá me decían, bueno, ahí está la WAF, ahí está la WAF, ahí está la WAF, cuando yo venía, cuando venía gente nueva a vivir yo decía, ahí está la WAF, y siempre fue así, ahora cuando le cambian el nombre, bueno, a uno siempre le queda, pero me lo estaban explicando y me lo explicaron muy bien y tiene mucho sentido, pero bueno, le estamos con las delegadas del personal del CDI, preséntense por favor ustedes, chicas. Hola, buenos días, buenas tardes, depende de su almuerzo, soy Lorena García, y bueno, nada, soy educadora del CDI Las Noticias, ex-WAF. ¿Y usted señora? ¿Qué tal? Mi nombre es Laura Martínez y también soy delegada de mis compañeras por la WAF o CDI y estoy en área de cocina. Cuéntennos un poquitito, antes de entrar en el tema que realmente importa, pero lo que yo les preguntaba, ¿cómo se fue dando el cambio de paradigma que me explicabas? ¿De por qué también eso llegó a un cambio de nombre? Claro, cuando en los inicios de la WAF, en la creación de la WAF, se les puso esta denominación WAF, que significa Unidad de Acción Familiar, que lo que era para poder colaborar en las familias, para que las familias puedan salir a trabajar. El tipo de servicio era otro, era mucha cantidad de niños en donde se les brindaba solamente las necesidades básicas, que serían alimentación, cuidado, higiene de estas infancias. Con el transcurso del tiempo pasa a ser lo que se llamó CCI, Centro de Cuidados Infantiles, y ahí también se empezaron a incorporar otras actividades como para mejorar, digamos, el momento en que los niños y niñas estaban dentro del CDI. Hoy se llama CDI, que significa Centro de Desarrollo Infantil, que está pensado para infancias que puedan desarrollarse de una manera más óptima dentro de un espacio cuidado donde puedan estar estimulados y que también les sirva a las familias, pero pensando más en las infancias. Bueno, un tema más que importante, con cualquier denominación que tenga, es un tema más que importante el desarrollo de los chicos, el desarrollo completo de las infancias después que crezcan y que se puedan transformar en adultos que piensen y que puedan ser útiles para sus familias, para ellos mismos, para la sociedad. Bueno, y hoy están pasando con muchos problemas, muchos problemas relacionados con el funcionamiento, ya no importa el nombre, es directamente problemas con el funcionamiento del centro. Cuéntenos qué es lo que les está pasando. Bueno, tenemos muchos temas edilicios que vienen de larga data, como el cambio de techos, después la infraestructura que se queda chica. Pero bueno, fundamentalmente, hoy por hoy, estamos pidiendo que se nos baje el fondo para destrabar y de esa manera poder dar atención a los niños que hasta ahora no lo estamos pudiendo hacer, porque sin fondos no podemos enfrentar el tema del desayuno y el almuerzo para poder tener a los niños en horario completo. Así que estamos pidiendo que por el ministro Tobárez pudiéramos que firme el decreto para bajar los fondos. Y no somos el único CDI que está en esta situación, sino en toda la provincia. Están todos cerrados. Y obviamente con el perjuicio que implica para los niños y para las familias, que son las más vulnerables. Siempre, nosotros últimamente estamos viendo con mucha preocupación todo lo que está pasando a nivel nacional, o sea, la parte económica está muy mal. Lo quieras o no, va a impactar mucho en el trabajo, sobre todo en los lugares como Angostura, que trabajan mucho por temporada y demás. Y eso también va a impactar con el tema de la alimentación de los chicos. Nosotros venimos hace mucho tiempo diciendo no hay que perder de foco esto. Cada vez que hablamos con los maestros, con la gente de ATEN, el tema de los comedores escolares. Y ustedes justamente ahora no tienen la partida para darle el desayuno y la comida a los chicos. Es algo increíble. Y un dato que yo cuando lo escuchaba la semana pasada, cuando lo leía la semana pasada, me impactó. Bajó un 30% el consumo de carne desde enero hasta hoy y bajó un 60% el consumo de leche. O sea, de cada 10 chicos que tomaban leche, cada 10 personas que tomaban leche, ahora toman solamente 4. En solamente 4 meses, ¿no? Y uno piensa en lo que viene y digo, más que nunca es necesario esto. ¿Por qué se traba? ¿Por qué no se firma esto? Porque tampoco es tanta plata para la provincia. El tema de la nueva gestión del gobierno, que comenzó con una reestructuración de todas las áreas, empezaron a quitar ministerios y agregar otra forma de articulación con el trabajo. Lo que sucede en este momento, que cuando sale cómo iba a quedar la nueva estructura, se dan cuenta de que todo lo que es dependiente de desarrollo social en relación a CDIs, familia, hogares de ancianos, hogares de niños, todos esos lugares no estaban metidos en ninguno de los... De los ministerios. O sea, estaban afuera de la estructura. Un tema administrativo. De administración, sí. ¿Cuándo se fue solucionando esto y por qué se trabó ahora la partida de alimentos, no? ¿Ustedes qué información tienen de eso? Y a partir de enero empezaron a solucionar cuando empezaron a armar las estructuras y de ahí, bueno, quedamos reacomodadas en el ministerio de... Tengo mi machete. En el ministerio de gobierno. Antes estábamos en desarrollo social. Claro. Que es como más directo el tema. En cambio ahora quedamos en el ministerio de gobierno y estamos en la Secretaría de Justicia. Derechos Humanos y Familia. Y es como... Estamos como... Hasta el fondo de varias personas hasta llegar al ministro Tobárez. Para la gente que no está viendo ahora, los que no nos están viendo por el YouTube o por el Facebook que estamos saliendo en vivo, les cuento, las chicas vinieron con un machete muy largo, es como una cuenta de supermercado, donde, bueno, están todas las personas por las cuales va pasando este tema de que no tengan el alimento. Y son como, no sé, estoy viendo ahí, contándolas, cinco o seis personas, ¿no? Más dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... No, bueno, más de diez personas. Para que llegue el dinero para comprarle la comida a los chicos. Sí, sí, sí. Es una locura. Sí. ¿Diezos tipos cobrando sueldo? Para esta infraestructura donde nosotros estamos. Por ejemplo, nuestro directo son dos personas, dos señoras, Ana Belén Nardoni y Josefina Tella, pero después ellas están, esas están dentro de lo que sería la dirección general de CDI. Sí. Después ellas están bajo Natalia Ríez, que es Fortalecimiento Familiar, CDI y Libertad y Justicia. Sí. Y Libertad Asistida, perdón. Y después, esta señora, Natalia Ríez, está bajo el mandato de Ricardo Rivas. Sí. Que es Secretario de Justicia... Ex Defensor del Pueblo de Neuquén. Sí, sí, me acuerdo. Y después, este señor está bajo el mandato de Claudia Nesplateri, perdón si me equivoco algún nombre. Perdón, ¿toda esa vuelta es por todos los lugares que los pasearon, digamos? No, no, no. Son los jefes actuales. Serían los diferentes jefes en las diferentes áreas de donde nosotros quedamos. Para que no terminó, que seguía. Claro, después de Claudia Nesplateri, que es el nexo entre familia y gobierno, viene el ministro Továrez, de quien se depende directamente. Y después de Továrez, Figueroa, yo calculo que en algún momento le va a tener que llegar ver esto, porque realmente es una estructura administrativa... Sí, sí, sí. No tiene sentido. No tiene sentido. Hace un par de días estuvieron de provincia. ¿Quién es el que vino? Bueno, vinieron dos personas que vinieron a verla, por Továrez y por Claudia Nesplateri, vinieron dos personas que vinieron a ver la infraestructura. Entonces vinieron a ver, por ejemplo, dónde se llovía... O sea, la parte de edilicia y la parte de mantenimiento, para decirlo de alguna manera. Mantenimiento y demás. Bueno, ellos se llevaron todos nuestros problemas edilicios y esperaron, o sea, tenían que hablar este lunes con Továrez y a ver si le destrabá fondos para empezar lo que se puede hacer en esta época. Porque el tema del techo, por ejemplo, no lo podrían hacer hasta... ¿Nos llegaban filmaciones de filtraciones de agua, inundaciones ahí en el patio principal? Es complicado. Ayer estábamos totalmente inundados y había una pared donde caía el agua y caía también sobre la ventana. Y esa pared estaba involucrando todo lo que es la parte de enchufes. Claro, sí, se veían los enchufes, tomacorrientes. Tienen que cortar ese sector de luz para poder seguir funcionando el día de ayer, que llovía muchísimo. No, y cada área... Y es nuestra primera lluvia. No, tal cual. Igual, una pregunta, ¿no? Ustedes, los salarios, los están percibiendo de todas maneras, digamos. Estamos, nosotros estamos trabajando las ocho horas, lo único que no tenemos es los niños. Claro. O sea, cada una en su área y en las respectivas áreas está preparando su venir o... Que sea necesario para que cuando los niños vengan estén contenidos en el área de cocina. Falta la comida. Dentro de lo que se puede se va haciendo y frizando. Claro. Nos donaron hace muy poquito. Aprovechan el tiempo y van ganando un poquito ahí la preparación. Sí, nos donaron hace nada una partida de huevos y entonces estamos haciendo fideos caseros. Ah, para congelarlos. Claro, porque si no los huevos se te pasan. Claro, para poder utilizarlos. Qué loco. Y así, de esa manera, también hemos tenido varias donaciones que también nos ayudan a hacer esto, ¿no? ¿Han tenido contacto con el gobierno municipal? A ver, ¿se han acercado? ¿Cuál es la inquietud? Digamos, ¿se han mostrado preocupados? Desde el gobierno municipal. ¿Han asumido algún compromiso de contacto con el gobierno? ¿Cómo se llama? Monzón. Rubén Monzón. Secretario de Gobierno. Sí, el secretario de gobierno es el que nos hizo nexo para que viniera esta gente para las infraestructuras. ¿Cómo se llama el chico? Y después... ¿Matías Golub? ¿Murer? No, está en el concejal que vino. Ah, Tomás Andrade. Tomás Andrade. Él estuvo, él fue a ver toda la problemática, la misma problemática que venimos planteando hace años. Y él se encargó también de hacer, elevar, digamos, nuestro petitorio. Sí. Bueno, chicas, la verdad, yo sigo asombrado. No puedo salir, me asombro porque nombrar una cantidad de gente de cargos para cargos para cargos con secretarios, aparte cada uno de los que ustedes nombraron, no es que ustedes hablan directo, sino que tenés un secretario, después un secretario y un administrativo. Claro, llegar hasta ahí es un... Y imagínate para que le llegue a tu hogar es que firme el decreto y después para que baje... No, yo no salgo de mi asombro porque no es... La estructura provincial, yo no la veo en otras áreas así, digo, y en esta área donde es justamente la comida de los chicos, porque están diciéndome, vinieron a ver infraestructura, ustedes están trabajando, pero no les mandan la partida de la comida porque no está el decreto. El tema de infraestructura es algo que viene de gobierno en gobierno con promesas que no se cumplen. Yo hace 16 años que estoy en la UAF y la sala de bebé ya se solvía, se trabajaba en esas condiciones hasta que en un momento dijimos, listo, no podemos seguir atendiendo infancias en estas condiciones. La sala de bebé, les cuento, es desde 45 días hasta un año, es una sala que en este momento se requiere muchísimo. Repetime por favor de nuevo, la gente que está escuchando, o sea, estamos hablando de chicos de 45... De bebés de 45 días hasta el año. Es una sala que viene cerrada hace un par de años porque se llovía el techo y no se puede abrir. Y es justo una de las ciudades donde hay mayor demanda, porque después se ha cubierto por el tema de educación, ya la entrada de tres años está cubierto en casi todos los jardines de infantes. Pero estas salas son importantes y no se puede abrir, bueno, por el techo que se llueve hace, no sé, cuántos años logré. 16, más todavía. Aparte también eso influye en un tema de riesgo de salud también, o sea, al haber humedad, las condiciones de higiene. Aparte de que el techo es de fibra cemento, claro, que ya está... Las últimas, no tiene más. No, pero ya se sacó por un tema de cáncer, que provoca cáncer en todos los lugares, ya no existe en ningún lado. Porque tiene asbesto esas chapas, y bueno, son las chapas que cubren a los chicos de la localidad. La verdad, chicas, agradeciéndoles, tenemos ahora, teníamos un compromiso de otros invitados, obviamente tienen el micrófono abierto para lo que necesiten, para venir a otra oportunidad. También si llegan a solucionarlo, por favor avísennos, porque... Ahora, ¿qué es lo que estamos esperando? Nosotros la partida para empezar ya a poder recibir los niños. O sea, si sabemos el tema de infraestructura y demás, hay cosas que no se van a poder realizar ahora, como el cambio de techo, pero sí, teniendo ya la partida, podemos recibirlos y empezar a trabajar con los niños. También es un área muy vulnerable, son niños que están muy vulnerables, que hay incluso casos judicializados donde sí o sí que tengan que venir a nuestra institución. Y no se está cubriendo. Y aparte, no nos olvidemos las madres solteras que tienen que salir a laburar, ¿no? O sea, y más con la temporada cerca, ¿no? Tal cual. Sí. Y por esto mismo que decías, de que la crisis económica nos atraviesa a todas y todos, y más a estas personas que trabajan el día a día, muchas trabajando, trabajo independiente, y bueno, la temporada que está malísima, vino malísima en el verano, y ahora se está sintiendo un montón la baja. Tal cual. Bueno, chicas, la verdad, muchas gracias por venir. Obviamente, insisto, micrófono abierto para cuando quieran, vengan y cuéntenos, y si lo solucionan también, por favor. Sí.